vamos burrito sabanero vamos a Belén bueno de Belén dice la canción pero vamonos a Belén mu tu mamá tu mamá ya no me contestó la pobre vaca ay no como salgo de aquí burrito sabanero ayúdame burrito acá acá no chilles no chilles au que gacho eres arbolito hijo de la ching me pesco aquí miren es una tortuga yo quiero una tortuga ay quiero una tortuga algas será que con algas se podrá alimentar si miras hacia allá no parece Minecraft esto lo malo de los burros que se van caminando se van dando un paseo ahí esta lo encontramos ahí esta lo encontramos nos deben estar muy lejos burrito se necesita un silbato para caballos y burros sabanero burro 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 bur No estarás en luxo ¡Al infinito y más allá! Bien, estamos bien Parece un dedo del medio muy largo No sé qué es ¡Ay, qué bonita canción! ¡Ya quiero dormir! Con esa cabeza no vas a ver nada Estoy ahorita haciendo nada Estoy esperando a que salga la comida ¡Ay! 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 ¿Qué es esto? está muy bonito esto confirma que me estaba yendo porque también no he equivocado murió el mar porque la vida es más hermosa ¡Delfines! lo vi, lo vi, lo vi, yo vi un delfín estos son delfines, estos son delfines necesito mi barco papaya no puedo subir en su espalda o algo no se falla, ¿se falla? WTF? me estás atacando uy tú es buen lisísimo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ahí está, ahí está ¿No está el carbón? Sí ¿Qué es? ¿Qué es? esta formación, wow what, que es esto, tengo que separar esta historia del día oh shoot hay un cofre carbón uuuh, ya estaba pensando en hacerme una o sea no esta valido esta abajo que es esto oh, echa vapor uuuh, uuuh, uuuh son hombres marinos uuuh, uuuh, y son varios, son varios ya no ah 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 el Me intento hacer pescar Mira esta el delfín Wow 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 que fue eso Pero en eso me jaloneo Por eso sale Hola pequeños Oh se atrapa la comida si Si es el cofre Si es el cofre Pero me muero me muero me muero me muero Ah Lo sabía Eso no puede ser todo Estaba todo muy bonito y bien hecho Carbón, trigo Y un mapa what Oh dios Donde es esto Ok Hay una equis No se donde estoy A ver Estoy en medio de estas islas Estoy en medio de estas islas No se No se No se Ya decía que estaba muy fibra Muere Hijo de satanooos Corre Corre, corre, corre Ya me muero, ya me muero No Acá ¿Dónde estoy? Ok Al desierto, al desierto, al desierto Ok estás en la zona donde Está formando, está formando 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 Están buenas vibras para encontrar este cofre Está formando Está formando No hay nada O sea, hay mapas del tesoro que no se encuentran nada Vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir, tengo una idea Ojo acá, acá hay mapas que no se encuentran nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada